hola a todos qué tal bienvenidos un día más al canal para los que no me conozcáis yo soy laura y hoy os traigo un vídeo en el que os enseño una cajita de suscripción que me he cogido nueva este mes os la enseño un poco tarde porque ya hace como una semana que me llegó y estamos ya casi a final de mes pero al principio pensé en cogérmela luego no luego si luego no estuve así durante un par de semanas y al final cuando me decidí pues se me hizo bastante tarde pero bueno me gustaban algunas cosas que había visto que traía y quise probarla y también un par de cositas que compré en la página web de esta cajita así que nada si queréis saber qué cajita es aunque ya lo estaréis viendo en el título y que otras cositas me he comprado quedaos a ver el vídeo bueno la cajita es la body box que me parece súper chulo este diseño de caja es decir que es como un poco más endeble que por ejemplo la de la beauty box pero está bastante bien bueno voy a empezar enseñando las cosas que me he comprado y que me han enviado me parece que era que si llegabas a 20 euros me parece con el pedido junto con la caja o sea el precio de la cajita más un pedido que hicieras llegabas a 20 euros te regalaban un pintaguñas pequeñito de mavala y bueno yo dije pues nada me a mirar algo y me cogí este eyeliner de la marca mía es decir que yo pensaba que era tipo pincel y ahora he visto que no mirad es como de para para hacer la waterline y eso bueno yo al menos estos los uso para eso pero bueno esto siempre lo gasto no está de más es en tono negro normal y nada pues ya lo probaré y a ver qué tal va y este no sé lo que costaba me parece que unos siete euros o por ahí y el pintaguñas que mandaban era este que veis así es brillante es plateado brillante súper chulo este yo creo que hasta navidades prácticamente no lo voy a usar veis tiene como como purpurinita y junto a eso me mandaron dos muestras esta colonia de aristocracy brilliant pareció está muy curioso porque se saca así veis y ahí está y con esto pues haces así y te lo echas huele bastante dulce para mi gusto pero bueno para algún día así que me apetezca una colonia más dulce pues no está mal y luego me mandaron esta crema esta crema en gel matificante de seshin pues nada la guardaré en mi cajón de las muestras para cuando tengo oportunidad de usarla porque de momento con tantas cosas que tengo para probar y gastar no creo que la use y ahora vamos a pasar a lo que traía la body box en sí este mes de la especial por ser el mes del amor y venía con una cosita extra a ver abres y viene aquí este papelito que pone auto amor en el mes del amor quiere temas a ti misma te proponemos rituales de autocuidado y auto amor como la manera más fácil y placentera de mejorar tu autoestima y la relación contigo misma cuídate y quiere te y aquí pues te explica un poco todo lo que viene y bueno el extra que venía este mes era esto una demo de copeltición o como se diga que es pues para hacer en pareja como para hacer pruebas y tal en pareja tiene buena pinta y lo han hecho especialmente para la cajita así que genial lo probaremos y después pues venía todo esto a ver lo que a mí más me gustó lo voy a dejar para lo último bueno viene esta mascarilla purificante de neem para piel normal y grasa de la marca animalaya esta no sé yo si la voy a usar porque yo creo que es para pieles tipo acnéicas o que tengan mucha grasa y la mía no es el caso donde de hecho ya os digo que hace una temporada que tira a seca así que no sé se la dejaré a gris o si no se la daré a alguien porque a mí yo creo que no no me va a ir bien pone que es formato venta y que vale 1,35 también venía este ser un reparador de vitamina c y granada creo sí de la marca verdeta yo ya tengo mira lo tengo justo aquí esta leche limpiadora de la misma marca veis verdeta y me gusta mucho así que nada pues con ganas de probarlo aunque tengo ahora muchos serums por probar y gastar pero bueno lo guardaré no lo he abierto todavía y así pues me dura más tiempo terminamos nuestro ritual de otomol con este maravilloso serum facial está cargado de antioxidantes naturales por eso es altamente reparador y rejuvenecedor pone que tiene 99,5 de ingredientes de origen natural y el resto y el 10,25 son de cultivo orgánico y que es apto para pegarnos es tamaño venta y vale 19 euros así que nada lo probaremos a ver qué tal esto ni lo he abierto porque sé que yo no lo voy a usar porque apenas uso las sombras así que también como hago con otras cosas me lo voy a guardar para algún sorteo o algo es esta paleta de sombras de TAE o TAE o como es así un poco como brillante tiene buena pinta pero es que yo con poco uso mis paletas de maquillaje me da pena abrir esto y luego no usarlo así que prefiero que otra persona lo utilice esta sombra de ojos es altamente versátil de acabado a tercio pelado y resplandeciente son unos profesionales como TAE podrían crear una precisidad así está en tamaño venta en 3 gramos y vale 5,95 el motivo por el que yo al final me decidí a pedir esto fue por estas dos cosas este gel de baño y este exfoliante corporal de la marca sopanglory son de coco los dos esto sí que lo abrí para olerlo y vienen 500 mililitros aquí y aquí vendrán unos 300 y 300 eso también lo he abierto hoy por favor que bien huele empieza tu ritual de autocuidado con este delicioso exfoliante corporal con aroma a coco aplica por todo el cuerpo y exfolia suavemente la piel áspera se alisará se eliminarán los restos de piel seca y tu piel lucirá saludable bonita y más resplandeciente con un tacto suave de tercio pelado y pone que es formato venta y que vale 8,99 pone gel de baño de textura cremosa que se funde en la piel y es un placer para los sentidos siendo una refrescante brisa marina que conduce suavemente a un delicioso corazón cremoso de coco y crujientes manzanas verdes que se funden delicadamente en calitos admizcles y vainilla salada y pone también que es formato venta vale 6,99 y vienen 500 mililitros como os digo pues nada tengo ganas de probarlos lo que pasa que tengo muchos geles por probar pero bueno pues nada uno más total esto siempre se gasta la body box y no recuerdo mal vale 16 euros la suscripción mensual que es la que yo tengo ahora mismo no creo que me coja una suscripción más larga porque además tengo muchos productos acumulados estoy esperando a que se me acabe la suscripción de beauty box y me daré de baja porque porque se me han acumulado muchas cosas y prefiero pues darme un respiro ir gastando lo que tengo y ya está además que como ya os he dicho en vídeos anteriores estoy a putidieta y nada pues eso que me gusta mucho la cajita y ahora pues esta caja se puede aprovechar para otras cosas que yo siempre las uso pues para guardar cosas cosmética para guardar yo que sé calcetines no sé cualquier cosa aquí se puede guardar de todo pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado es un vídeo cortito como veis también os quería preguntar si realmente os gusta ver estos vídeos porque tienen muy pocas visualizaciones muy pocos me gusta y me da impresión de que no suelen gustar así que porfi decidme en comentarios si os gustan para seguirlos haciendo por aquí porque si no lo que haré será hacer un reels para instagram y ya está y así pues lo veis por allí si te ha gustado este vídeo dale me gusta si eres nuevo has caído en este canal te invito a que veas otros vídeos y que te suscribas aquí debajo muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besazo chao chau Gracias.